Los chicos de Liga de Overwatch, que bien. Oye, de veras, quiero ver esto. Que dicen que entregaron justamente esto, pero creo que a mi no me... Ah, no, si me lo dieron. Si, bro, si me lo dieron. Que buena onda. Que yo por eso estaba viendo la Overwatch League. A mi me valía verga todo lo demás, yo solo quería tener la de Kiriko. Que chido, que chido. Pensé que no le iban a dar, yo dije, me están robando vilmente. Pero no, si me lo entregaron. Si, ya se que ahí salió la actualización para el... Para el Fortnite, yo lo sé. Pero no tengo ganas de jugar al Fortnite. Si. El fin se acerca. Aunque no soy tan rápido como antes, sigo siendo el pistolero más veloz del Nuevo Oeste. Bien. Jajaja. Trabajen juntos y lo lograremos. Hola. Buenas. Hola a todos. Perros. Saludos. Hola. Si se quedan a la vista, los mantendré a salvo. Cuido a mis enemigos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Toma. Pa' que te muevas, crack. La... Esta... Bridget está loca, ¿no? Al parecer. Madre mía, lo que te dura tú la... Lo que te dura tú. Tu armadura. Hola. Ay, Dios. Ahí voy, ahí voy. Tiene que tirar, bro. Ay, 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 ay. Toma, te la llevaste, bro. Se la llevó, ¿ya? Se la llevó de headshot, la... 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 Viva. No, ahora están curando. La verdad, o sea, no hay otra razón mortal de por qué lo estoy destrozando tanto a la mujer. No, no hay otra razón. Yo te ayudo. Tiene que tirar. Se la llevó. La brillante está loquísima. ¿Dónde están la madre ahí, de locas? Toma Me atoré porque puso el... El este, ¿no? La pared, el muro Se fue la palabra, tú No bajen la guardia Escalé por... ¿No? La brilla La brilla está rifando, ¿eh? Todos tienen vida, ¿sí? Me parece bien Ahorita en la siguiente fire, ahora tiramos el... Kitsune El bullpix Toma Se la llevó la... Hey No me asustas Un placer Muerte en equipo, madre santa, tú Es llegar y tocar al santa, ¿no? Como les voy a decir Pum pum ¿Tengo? No tengo Ya está Me muero pero ellos no salen de ahí Ya está Mil seiscientos de daño No, de cura y mil doscientos de daño Nada más La brilla, tú La brilla se rifó Estaba ayudando de... De vergasos a cada rato Muy buena Muy buena, tú ¡Ay! Muy buena, tú Y 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 Gracias por ver el video.